¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes Desconocidos en Samsung Galaxy S9. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo buscamos la pestaña Datos Biométricos y Seguridad y luego más abajo pulsamos la opción Instalar Apps Desconocidas. Esperamos un poquito y bueno, aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, luego activamos esta opción aquí, así, bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario debajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!